PID-2 es el juego de atracadores por excelencia. Fue la continuación perfecta a la primera entrega de esta saga, la cual salvó de la bancarrota a Star Project en varias ocasiones. En este caso, hoy voy a hablar de 7 curiosidades que quizás no sabías sobre PID-2. ¡Comencemos! Hay una máscara dentro del juego llamada Death Dillinger, lo cual es una clara referencia a un famoso atracador de bancos estadounidense de principios del siglo XX, el cual tenía el nombre de John Dillinger. Aparte de esto, John siempre nombraba a su grupo como la Dillinger Gang. ¿Os suena de algo, verdad? A mí también. Left 4 Dead es de las sagas más conocidas de zombies, creado por Valve. Los creadores de Steam, la plataforma donde muy seguramente tú que estás escuchando esto juegues a PID2. Pues parece ser que los creadores de PID2 conocían muy bien este juego, ya que hay un montón de referencias a esta saga por varios de los mapas, como pueden ser en el mapa de No Mercy, nos encontraremos en el ascensor a Billy, uno de los protagonistas. También en una de las puertas del hospital nos encontraremos con una especie de Screamer, de lo que parece ser una Witch, uno de los zombies especiales que hay en el videojuego. En ratas y cocineros, mezclas ácido clorhídrico, ácido muriático y hidróxido de sodio para crear metanfetamina. Esto ya lo sabréis si habéis jugado estos mapas, pero algo que quizás no sepáis es que si intentas reclearlo mezclando los ingredientes antes nombrado, lo que conseguirás no será una droga, sino H2O o lo que es lo mismo, agua. En el paquete de DLCs Gage Assault Pack utilizaron unas imágenes bastante curiosas, las cuales tienen un parecido bastante similar a una de las sagas de disparos más conocidas de todos, Battlefield. Más concretamente a Battlefield 4, el cual salió el mismo año que PID2. El mapa Bancoco es una referencia clarísima a Counter Strike, ya que es un mapa bastante similar al de la saga. Pero no acaba aquí, ya que si nos vamos a los logros que podemos conseguir en este mapa, nos encontraremos con referencias tan curiosas como Echo Round, que es básicamente cuando en el juego haces economía para poder comprar en la siguiente ronda, Clutch, que es cuando un jugador se hace una buena jugada acabando con la ronda, de hecho en juegos como Valorant también se nombra, y por último el más obvio de Global Elite, que hace referencia al máximo rango que se puede conseguir en Counter Strike Global Offensive de forma competitiva. El atraco Isla Infernal tiene escondido por debajo del mapa un Papá Noel con estilo neón, ¿por qué? No lo sabemos. Pero también en el mapa de Trato de Alaska, fuera del mapa tenemos una clara referencia a la famosa película Titanic, ya que vemos a dos policías intentando sobrevivir en el agua. En el mapa Border Crossing Heist, nos encontraremos fuera del mapa de forma visible para el jugador una camioneta en medio del desierto, lo que es una clara referencia a la famosa serie Breaking Bad. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais estas curiosidades sobre P.I.D. 2? Yo la verdad es que algunas no. Si sabéis de más curiosidades que queréis compartir con el mundo, podéis ponerlo en la caja de comentarios, y así podemos aprender entre todos un poco más sobre este juego. Recordad que si os ha gustado el vídeo y queréis más sobre el estilo, o quien sabe, incluso una segunda parte con más curiosidades, dale un like y suscríbete. Sin nada más que decir, me despido, soy Dinax, chao.